Hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien en estos días de cuarentena, que estén en su casa, junto a su familia, a cuidarse harto en estos días. Hoy día les voy a presentar, cierto, las instrucciones y los alineamientos para desarrollar la guía número 9 colaborativa, que tiene que ver con matemática y el oficio de cocina. Vamos a ver. Bien, la guía número de trabajo 9 es una guía integrada, así mismo como la número 8, en el cual juntamos dos asignaturas, matemática y el oficio de ayudante de cocina. Acá en la primera hoja de la guía vas a encontrar los objetivos, cierto, que tiene cada asignatura, el objetivo de la guía, que sería conocer y aplicar equivalencias que involucren proporciones mediante recetas de cocina, y las instrucciones para poder desarrollarla. Acá más abajo tenemos en el área de matemática el concepto de proporción. Entonces acá vas a aprender, cierto, lo que es una proporción. Se explica, se da un ejemplo de cómo también tú tienes que desarrollar cada uno de los ejercicios. En la siguiente hoja, acá ya vamos a aplicar. Entonces tenemos un problema de matemático en el cual tienes que leer muy atentamente la receta que aparece acá y completar la tabla. Luego, acá sale una parte donde te hace el desarrollo de cómo tienes que desarrollar cada uno de los ejercicios para encontrar los valores de la tabla. Más abajo tenemos el problema, cierto, evaluado, en el cual hay un problema, ya, y lo tienes que desarrollar en la siguiente hoja. En la siguiente hoja, cierto, tenemos la receta del problema, cierto, que habíamos planteado y también tienes que completar la tabla. Esto tiene tres puntos cada uno de los ejercicios. Si quieres, puedes desarrollar en el cuaderno, cierto, cada uno de los ejercicios y solamente en la guía colocar la respuesta. Un poco más abajo, comienza, cierto, el oficio de ayudante de cocina, en donde te explica cómo están involucradas las matemáticas en la cocina. Aparece una tabla de medidas y equivalencias que te van a servir para poder aplicar esto en este oficio. En la siguiente hoja, vas a encontrar las actividades relacionadas con el oficio de cocina, en el cual tienes que responder algunas preguntas y completar una tabla. Y acá, al final de esta misma hoja, vas a encontrar el comienzo de la pregunta del proyecto de comprensión lectora que tenemos en el liceo. Y como está relacionado con la cocina y la matemática, nuevamente se plantea una receta en la cual la tienes que leer atentamente y responder en la última hoja. Como te decía, en la última hoja aparece la preparación de esta receta y tienes que responder estas cinco preguntas. Ya, acá vamos a desarrollar la habilidad de identificar y reflexionar. Y en la última parte vas a encontrar, recuerda, los correos en el cual te puedes comunicar con los profesores, con los dos profesores de la asignatura. El horario corresponde a tu clase y esta guía la puedes enviar también al correo que aparece de UTP del Liceo Francisco Tello o bien directamente con el profesor de la asignatura. Y en el último cuadro tienes el solucionario para las actividades que te van a ayudar para poder responderla de mejor manera. Esto ha sido la explicación de instrucciones de la guía 9, espero que se encuentren muy bien. Adiós.